¡Veinticinco, veinticinco, veinticinco! Solo hasta dos minutos Para forcejar con la muerte Aquí sentí lo bonito Mataron defensa fácil y vivo Al primer impacto Enrosca el daño Y quisieron levantarme Es malto para donarme Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La treinta y ocho soltó malazos Y aquellos que se escaparon Aquí les dejó un recado El veinticinco de diciembre Les va a llegar más temprano Todos ustedes tengo un regalo Uno por uno los iré cazando El veinticinco de diciembre Tengo trama y tralletas Al radio pierdo de cristales Sentí mi carne que me merece Y si esto fue reposada Que les quede enseñanza Lo que le dijo el pato a la ganza De aquellos que se escaparon Aquellos que ocurre caos Y el 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno, cine casando ¿Y qué le dijo el pato a la ganza, compa? Venganza, compadre, para toda la raza Que pidió ese tema, como no, pues con todo cariño A compa Jerezano, compadrito Esa canción para usted fue Alex